Odio y muerte en el palacio de invierno Mil almas caídas por el imperio zarista Domingo es un hombre y sus días el infierno Tuma es mentira y la paz es la esperanza Días de lucha en el día del señor Eneros del pasado que nunca se olvidaron Días de óbito en el cual se repitió Miseros derechos de siniestro acabado El poder de la demencia de oscuros corazones Les digo desde las entrañas Que se pudran dos razones Adversión a los caídos De tus baileras de corazas De barcamilla y lesos Sin piedad valientes Abatidos Piedras contra barricadas Casgo en su respuesta Atros miedo el que apretó el gatillo De cobardes sin razones Asesinos implacables Destrozando y matando Sin piedad del inocente Sin piedad del inocente El poder de la demencia de oscuros corazones Les digo desde las entrañas Les digo desde las entrañas Que se pudran dos razones Adversión a los caídos De tus baileras de corazas De barcamilla y lesos Sin piedad valientes Abatidos Domingo su nombre Sangre su color Muerte su aroma Los días del dolor Domingo su nombre Sangre su sangre Sangre su color Muerte su aroma Los días del dolor Frutμos Los días del dolor De las entrañas Los días del dolor Domingo su cuanto El dolor La muerte